Esta conferencia comenzará a grabarse. Es un concepto un poco denso, un poco complejo. Y por otro lado vamos a ver qué cosas podéis hacer tanto vosotros y vosotras como qué podemos hacer desde la fisioterapia. Neuronas, nuestros interruptores. Son las responsables de encender y apagar diferentes partes de nuestro cuerpo. Y cuando no funcionan correctamente es cuando nos vienen todos los problemas. Son las responsables de que nuestro cuerpo funcione en tiempo y modo. Entonces cuando escuchamos la palabra neurona nos vienen a la cabeza términos como cerebro, movimiento, sensibilidad, información, mielina. Y seguramente a vosotros y a vosotras os han venido muchas más palabras o os están viniendo muchas más palabras porque al final son el eje de nuestro funcionamiento. Tenemos neuronas que van de un hemisferio al otro, derecha a izquierda, que van de delante a atrás. Neuronas que bajan hasta la médula, que suben desde la médula al cerebro. Neuronas que conectan dentro de la propia médula. Incluso tenemos neuronas que sus axones vienen desde la piel, desde las articulaciones, ligamentos, tendones o el propio músculo. Entonces, como veis, tenemos un montón de tipos de neuronas y además estas neuronas pueden tener mielina o no. Esto que va a hacer que las que tienen mielina sean más rápidas que las que no lo tienen. Pero lo que tienen en común es que cuando existe una lesión en el sistema nervioso central o las que tienen mielina la pierden, se vuelven más lentas o no pueden funcionar. Así, una neurona es capaz de activar un músculo, pero también es capaz de desactivarlo. De hecho, el músculo recibe ambas informaciones de manera simultánea para que se contraiga lo justo y necesario y lo que queramos hacer lo podamos hacer. Es decir, que si yo quiero agarrar un vaso de agua, esta botella que tengo aquí, si la quiero agarrar, que mi mano se cierre y no se quede abierta. Y si la quiero dejar, que la pueda dejar y mi mano se abra y no se quede cerrada. ¿Sí? Entonces, a grosso modo, cuando un músculo recibe un exceso de información de activación, es decir, se le dice contraete, 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 contraete continuamente. Entonces, es cuando empezamos a hablar de espasticidad, pero primero necesitamos entender un poquito qué es el tono muscular. Bien, el tono muscular es la contracción mínima que tiene el músculo y que sirve de preparación para realizar un movimiento. Es una contracción que existe ahí, que está presente, que nosotros no pensamos en ella porque ocurre de manera inconsciente. Ahora mismo, vosotros estáis sentados, estáis tumbados o estáis de pie y no sentís que estáis contrayendo vuestros músculos. ¿Por qué? Porque está presente de manera inconsciente, no tenemos que pensar en ello. También tenemos que recordar que el nervio está compuesto por millones y millones de axones de nuestras neuronas, es decir, ese cable que lleva la información, por dentro tiene millones de hilillos. Entonces, estos cables, en su extremo final, contactan con el músculo y esa zona la llamamos placa motora. Ahí se desencadena un proceso químico que es la sinapsis y cuando se desencadena ese proceso, cuando se desencadena esa sinapsis, el resultado es la contracción del músculo. Nosotros nos queremos mover y el músculo se contrae y es lo que estáis viendo en la pantalla. Así, cuando un músculo recibe información de activación, es decir, contraete, 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 el músculo se va a contraer y habrá movimiento. Y cuando recibe información de inhibición, es decir, relájate, 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 entonces el músculo se va a relajar. Cuando una neurona no es capaz de enviar esta información correctamente, es cuando empiezan los problemas para el músculo, porque como os he dicho, el músculo recibe ambas informaciones de manera simultánea. Entonces, si el músculo quiere estar en equilibrio, necesita que la información de activación, de contraete, contraete y la información de relajación, relájate, relájate, esté en equilibrio. Entonces, si resulta que llega más información de activación, es decir, contraete, 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 contraete y nadie le está diciendo relájate, entonces es cuando empezamos a hablar de tono alto o hipertonía. Por el contrario, si el músculo recibe información de inhibición, es decir, relájate, 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 relájate y no le llega suficiente información de activación, entonces es cuando empezamos a hablar de hipotonía o tono muscular bajo, porque al músculo le cuesta contraerse. Pero nosotros realmente lo que queremos es saber o entender un poquito qué es espasticidad. Deciros que más del 80% de las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple presenta espasticidad a lo largo de su vida con la esclerosis. Y esta situación puede generar dificultad para moverse en mayor o menor medida, más sensación de agarrotamiento o menos, o incluso puede generar espasmos dolorosos. Pero realmente, realmente, ¿qué es y qué no es espasticidad? Bueno, pues gracias a Lancet, allá por la década de los años 80, se definió espasticidad como un desorden motor de un músculo que cuando es estirado a gran velocidad, emite una respuesta aumentada y se contrae bruscamente. Es decir, yo os quiero estirar, te quiero estirar el codo y lo hago de manera rápida, mi músculo se contrae bruscamente y se resiste. En realidad, estamos desencadenando un reflejo de protección. Es decir, el músculo lo que hace es entender que se está estirando en exceso y que se puede romper y, por tanto, frena el movimiento. Está presente en todos y todas nosotros, o sea, todos nosotros y todas nosotras. Y el problema viene cuando existe una lesión en el sistema nervioso central, que ese reflejo se ve alterado, se aumenta. Es decir, que las neuronas envían un exceso de información de activación, no responden correctamente. Pero es que además, con el tiempo, lo que se ha visto es que el propio músculo también sufre cambios en su tejido, cambios en su estructura. Y esto también genera dificultad para el movimiento y también genera un aumento del tono muscular. Pero es que encima, también se ha visto que hay otras patologías del sistema nervioso central que afectan a diferentes partes del cerebro, que también causan un aumento del tono muscular, que estas en concreto originan lo que hasta ahora entendíamos por rigidez. Que no es lo mismo que sentirnos rígidos, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, como veis, hay un batiburrillo de palabras que tampoco nos terminan de aclarar del todo. Allá por los 2000, al año 2000, se definió espasticidad como el desorden neuromotor resultante de la lesión de una neurona motora superior que produce una respuesta aumentada de contracción involuntaria. Vamos, que nos hemos quedado igual, ¿verdad? En resumidas cuentas, tenemos neuronas que bajan del cerebro y van a la médula, que emiten información de movimiento, contráete, contráete, relájate, relájate, que llamamos primera motoneurona y que cuando se lesionan no saben cuándo tienen que parar de enviar información y generan contracciones involuntarias. Yo no me quiero mover, pero mi músculo se contrae. ¿Sí? Entonces, como todo esto sigue siendo un poquito batiburrillo y un poco difícil, hace poquitos años, por el 2014-2015, se envió una encuesta a un montón de profesionales de la neurología para que nos ayudasen a entender un poquito mejor todos estos términos. Así, nos dijeron que deberíamos de empezar a hablar de hiperresistencia, otra más, pero igual es más fácil de entender. Y además, dentro de esta palabrita, tenemos otra definición y nos dijeron cómo podíamos entender cada uno de estos conceptos y cómo diferenciarlos. Así, hiperresistencia lo vamos a entender como esa resistencia que sentimos cuando movemos un músculo. Es decir, yo muevo el codo, te cojo el brazo, te muevo el codo y puede ser que note resistencia o no. Y lo que hasta ahora entendíamos como espasticidad, lo vamos a entender como una respuesta aumentada a ese reflejo de estiramiento o hiperreflexia al estiramiento. Es decir, el nervio envía un exceso de información cuando se activa ese reflejo de protección y por tanto el músculo se contrae y para el movimiento. Por eso, vuestros neurólogos y vuestras neurólogas os piden electromiogramas, esas pruebas en las que os ponen agujitas, os pinchan y os dicen aprieta, cierra, aprieta, cierra y que suele ser muy desagradable esa prueba porque realmente si queremos saber si hay un problema de conducción nerviosa, el electromiograma es la prueba más fiable y podemos discriminar un problema de conducción nerviosa de cómo envía esos cables la información de un problema del músculo. ¿Y cuáles son las consecuencias que puede tener esta situación a largo plazo? Pues hay que tener en cuenta que el propio aumento del tono ya de por sí genera dificultad para moverse. Claro, es que si un músculo está contraído continuamente, no se puede relajar, pues tampoco va a permitir que otros puedan trabajar correctamente. Y con el tiempo lo que va a ocurrir es que esa articulación va a perder capacidad de movimiento, va a perder rango de movimiento y vamos a tener dificultades o problemas para poder mover un codo o un tobillo o un hombro. Pero deciros que este problema de hiperresistencia, este problema de espasticidad, en realidad no es el único factor que puede limitar el movimiento. La propia inmovilidad, el no mover una articulación, puede llegar a generar a largo plazo retracciones y limitaciones articulares. Es como, por ejemplo, cuando te rompes un tobillo y te ponen una escayola durante un mes y medio. Tú en realidad no tienes una... puede ser que no tengas una lesión del sistema nervioso central, pero como ha estado tanto tiempo este tobillo parado, cuando te quitan la escayola cuesta más moverse. Entonces, ¿cómo distinguiremos estas cosas? Bueno, pues son características de esta hiperreflexia al estiramiento cuando quiero realizar un movimiento contra gravedad, como puede ser levantar un brazo o hago un movimiento de manera brusca, un movimiento rápido, me cuesta, tengo dificultad, se resiste el movimiento. Y además, pueden aparecer fibrilaciones, pequeños temblores, que se pueden limitar a temblores en el músculo o pueden ser grandes contracciones musculares que vamos a denominar espasmos, porque generan también movimiento. Y estos espasmos pueden ser dolorosos o no. ¿Y cuáles son los factores que pueden influir negativamente sobre este nuevo concepto de hiperresistencia, sobre lo que hasta ahora entendíamos por espasticidad? Pues tenemos diferentes tipos de factores y por eso es importante conocer nuestro cuerpo y cómo podemos cuidarlo. Así, tenemos que prestar atención a las cosas que hacemos en el día a día, porque son cosas a las que dedicamos más horas a lo largo de nuestra vida y es necesario que sepamos cómo evitarlas o cómo minimizarlas. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que pasar mucho tiempo en una misma postura, más que en una misma postura, en una mala postura, a la larga nos puede generar retracciones musculares, nos puede generar agarrotamiento e incluso puede llegar en algunos casos a generar úlceras por presión. Todo importa. Cosas que tenemos que tener en cuenta, pues por ejemplo, la temperatura ambiente, que sea una temperatura adecuada, ni mucho frío, ni mucho calor, la ropa, que llevamos una ropa más bien cómoda, que no se aprieta, buscar momentos de relajación. Podemos utilizar incluso dispositivos tipo ortesis, porque están pensadas y diseñadas para favorecer el movimiento. Entonces, escuchado todo esto, ¿qué cosas podéis hacer vosotros y vosotras? Pues además de seguir las indicaciones que os den vuestros neurólogos y vuestras neurólogas, algo que podéis hacer y que os va a ayudar es moverse. Moveros en la medida en la que podáis y si tenéis dificultades para ello, se pueden buscar otros dispositivos que suplan esta función, como pueden ser las bicicletas pasivas. El ejercicio terapéutico en esclerosis múltiple se ha visto que es una actividad muy positiva en muchos aspectos e incluso el entrenamiento de fuerza se ha visto que no solo no repercute negativamente sobre esta hiperreflexia, sobre esta espasticidad, sino que además contribuye positivamente en otros aspectos como son la fatiga o el dolor y el funcionamiento. Entonces, actividades como caminar, nadar o caminar dentro del agua, andar en bicicleta, actividades tipo pilates, bandas elásticas o cualquier otro tipo de actividad o rutina que os puedan pautar vuestros y vuestras fisioterapeutas son actividades que os van a venir muy bien y en realidad es que es la mejor ayuda que os podéis ofrecer, el movimiento de verdad. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer desde la fisioterapia? Bueno, pues por un lado, y aunque tiene carácter temporal, tenemos el frío y el frío lo que hace es disminuir la velocidad de conducción de esos cables que llevan la información y como consecuencia aparece la relajación del músculo, pues que además también tiene un efecto analgésico y como favorece el retorno venoso, también eso mismo nos genera una sensación de relajación. También es una gran ayuda en caso de fatiga o incluso en esos días de tanto calor, vamos a decir que es muy buen amigo nuestro. Yo os recomiendo que siempre tengáis en el congelador alguna bolsa de gel frío, alguna bolsa de guisantes congelados, sobre todo en esos días de tanto calor para que os podáis sentir un poquito más ligeros y más fresquitos. Otro dispositivo que también utilizamos son pequeños aparatos que emiten vibraciones que los utilizamos a modo preparatorio. Entonces, estos dispositivos, los expertos, lo que nos dicen es que tienen que ser aparatos que emitan frecuencias de unos 100 hercios y lo que vamos a hacer con ellos es colocarlos en el vientre muscular de la zona que queramos trabajar previo a realizar un movimiento libre de carga o tirar de una banda elástica o incluso empujar una carga. También tenemos otros dispositivos más grandes que nos ayudan a generar vibraciones en todo el cuerpo para hacer una intervención mucho más global. Más técnicas de las que disponemos, bueno, pues tenemos la punción seca y la neuromodulación percutánea. Por un lado, con la punción seca, que seguramente algunos y algunas de las que estáis ahí escuchando ahora mismo ya lo habéis vivido en vuestras propias carnes, lo que pretendemos es, mediante una aguja, hacer un reseteo mecánico de la zona de unión entre el nervio y el músculo, esa placa motora de la que os he hablado hace un ratito. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque en esa zona se ha visto que con el intercambio de información se acumula porquería y eso tiene como consecuencia que la fibra del músculo cambia su longitud y repercute negativamente sobre el músculo porque no se puede contraer. Correctamente, ¿vale? Entonces, esto se suma a ese problema de espasticidad de hiperreflexia al estiramiento. Entonces, metemos esa aguja y no metemos ningún tipo de fármaco, ninguno, porque lo que pretendemos es que sea el propio organismo quien regenere la zona. Y por otro lado, con la neuromodulación percutánea, lo que hacemos es, mediante una corriente de baja frecuencia, perdón, de baja frecuencia no, de baja intensidad, aumentar o disminuir la excitabilidad de un grupo concreto de neuronas. Y esto lo hacemos a través del nervio periférico, del cable que sale de la médula, porque al final es la entrada y salida de información. A veces incluso se llega a trabajar de manera distal a la zona afecta, pero eso va a depender muy mucho de lo que haya valorado él o la fisioterapeuta con la que estéis en ese momento. Lo que se pretende también es regular esa unión neuromuscular, esa unión entre el nervio y la placa motora. Y esto que tanto os gusta a la mayoría de vosotros tiene su explicación, la presoterapia. La explicación es que esos bombeos que generan las botas y los guantes, esas presiones que generan, en realidad provocan pequeños estiramientos muy suaves, muy suaves, que lo que consiguen es relajar el músculo. En realidad se están actuando más sobre ese componente muscular. Y claro, además, como favorecen el retorno venoso, también nos da una sensación de relajación. Pero importante, 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 importantísimo con esto es que está totalmente contraindicado en casos de infección de orina, fiebre o cualquier otro tipo de infección. Más aún, si existe riesgo de trombos o tenemos algún problema de corazón o cardíaco, por favor. O sea, preguntad al profesional sanitario con el que estéis en esos momentos, porque aunque nos aporta una sensación muy agradable, podemos tener consecuencias un poco o bastante importantes. Y por último, y quizás lo más importante, que ya os lo he mencionado anteriormente, tenemos el movimiento. Moverse, moverse, moverse. Nosotros y nosotras os ayudamos moviendo aquellas partes del cuerpo que quizás tenéis más dificultad. Os ayudamos asesorándoos en cómo os podéis mover, qué tipo de cargas y resistencias podéis ofrecerle a vuestra musculatura. Os ayudamos con la movilidad global, tanto dentro y fuera del agua. Os ayudamos asesorándoos con la mejor ortesis o producto de apoyo para la marcha. Os ayudamos asesorándoos con el programa de entrenamiento que sea más útil para cada uno y cada una de vosotros y vosotras. Entonces, yo lo que sí os pido es que antes de aventuraros, nos preguntéis, nos pidáis ayuda, pedidnos asesoramiento para que precisamente eso, en función de vuestro funcionamiento, podamos diseñar el programa más adecuado para cada uno y cada una de vosotros y vosotras. Así que, por favor, moveros, moveros, moveros. Y hasta aquí, pues un poquito lo que os quería contar. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya resultado un poquito ameno y cualquier duda que haya surgido, no dudéis en hacerla. Bueno, como bien dice Izaskun, si tenéis cualquier duda o lo que sea, al estar 10 personas como estamos ahora, yo os invito a que abráis el micro y se la hagáis directamente. Muy interesante, Izaskun. Muchas gracias. Gracias. ¿No tenéis preguntas? Bueno, no pasa nada. Si os surgen las preguntas más adelante, incluso mañana, Izaskun está aquí en ADENVI a vuestra disposición para poderosla resolver. A ver, vamos a ver si alguien se anima. No tiene pinta, Izaskun. ¿Lo has dejado tan claro? No lo sé. Eso espero. A ver, porque yo sé que el concepto de espasticidad, todo lo que ha cambiado el vocabulario, los términos, o sea, son cosas muy complejas, pero la base es la misma, o sea, la base es movimiento, movimiento, movimiento y a veces necesitaremos facilitarlo de una manera y otras veces necesitaremos facilitarlo de otra manera. Va a depender un poquito de las necesidades de cada persona y realmente de cuál es ese componente, si es un componente más de músculo, de contractura, o si es un componente más realmente de conducción nerviosa. Entonces, procuramos ajustarnos. Bueno, como no parece que hay preguntas. Bueno, como os decíamos, también a partir de mañana podéis volver a ver esta presentación y si surge alguna pregunta, Izaskun encantada de poderosla resolver. Y nada, si no hay ninguna cosa más, estamos a vuestra disposición para también, si queréis tratar algún tema del cual tengáis interés de que tratemos por esta vía, pues también tenemos posibilidad de hacerlo y de traer a expertos y los profesionales de ADEMBI también que puedan contaros lo que necesitéis. Y si no hay más ponencias, pues muchas gracias a todos. ¿Vale? Bueno, gracias, Izaskun y gracias a todos. Gracias a vosotros también. Adiós. Gracias. 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 Gracias.